Leves, buenos días, feliz domingo, hoy estamos a domingo, perdónenme que no voltee tanto a la cámara, pero vengo manejando, y le pegué, aparte le pegué, déjenme la bajo aquí porque no vaya a ser que me la mire un policía, y entonces sí vamos a valer muchos chorritos, no sé si la cámara esté bien puesta, chicas, ando a las carreras, con lo gordo que me cae a mí andar a las carreras, no saben, Les cuento, hoy es domingo, y hoy por fin me voy a cambiar el color de cabello, chicas, por fin me voy a pintar el pelo, pero me pasó de todo esta mañana, chicas, de todo, ¡ay! me miro roja totalmente Bueno, el chiste es que les digo que hoy tengo mi cita para arreglarme el cabello, hoy me voy a cambiar el look, la verdad me siento muy, me siento muy contenta, pero me siento muy ansiosa también, porque ya por fin, supuestamente, yo ya llevo la idea de que me voy a quitar el güero, chicas, a mí me gusta mucho el güerito, pero la verdad es que requiere de muchísimo mantenimiento, y yo soy bien floja para eso, a veces no tengo tiempo, y bueno, y además, súmenle que si se maltrata el cabello, chicas, sí se maltrata el cabello, y además, ahorita ya mis chinitos se están volviendo, yo sé que si lo vuelvo a pintar güero, 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 los chinos se me van a ir, así que traigo como que una idea en la cabeza, ahorita que llegué con la estilista, le voy a decir que es lo que quiero, ojalá que podamos hacerlo, no sé, chicas, y luego me da risa, porque siempre voy con una idea diferente, cada vez que me he pintado el cabello, voy con que ya no me lo voy a dejar güero, y plebes, salgo güerísima, o sea, güerísima, lo más güera del mundo, así que no sé, no sé qué va a pasar, a lo mejor y salga güera otra vez, no sé, ya ustedes estarán viendo eso al final del video, espero que no, le ruego Diosito que mi fuerza de voluntad sea bastante fuerte, porque no quiero salir güera, además que quiero un cambio, chicas, estamos en el 2020, yo ya quiero, su máquina, casi se me cae el teléfono, yo ya quiero un cambio, pero sí estoy un poquito nerviosa, porque ustedes saben, los cambios, si te dan un poco de nervio, además me lo quiero cortar, plebes, me quiero cortar, ya lo tengo larguito, o sea, para mí, esto es demasiado largo, plebes, yo jamás lo había traído tan largo, lo traigo abajo, como abajo de media espalda, pero ya las puntas están bastante maltratadas, y además quiero que me hagan como unas capitas, para que tenga movimiento, porque cuando me lo dejo, cuando yo me dejo el cabello chino, como está parejo totalmente, como que el chino no se cae, apenas las personas que tienen el cabello chino, me podrán entender lo que les estoy diciendo, y cuando tenemos un corte así, recién hecho, los chinos se vuelven a ser bien bonitos, ay no, plebes, esta mañana ha sido caótica, sinceramente, traigo tantos pendientes en mi cabeza en este momento, y pues imagínense, ando tratando de dejar todo, todo listo, los videos, a que ustedes no sientan que yo ando de viaje, que ni se den cuenta, más bien, que yo no estoy activa en YouTube, sino que esté todo ya listo, pero es un estrés, plebes, es un estrés bien cañón, porque a pesar de que yo me empecé a preparar con tiempo antes, ya ahorita no falta que los, ya saben, las compras de pánico, que me falta esto, que me falta lo otro, y luego, hoy por la mañana, les digo, me levanté, yo rara vez tomo café, y dije, me voy a hacer un café, ¿no? Muy guapa, muy todo, y plebes, ay no, venía ahorita en el carro, y como estaba tan caliente esa cosa, pues lo abrí, lo abrí, porque pues yo le quería tomar, y el café se me cayó, y se me cayó en la pierna, lo bueno que no estaba, no me quemó, pues, sí estaba caliente, pero no me quemó, no sé, Diosito es muy grande, me quiere mucho, y dijo, no la quemes, y luego andaba ahí apurada, que si era cámara, que si esto, que si lo otro, ay no, miles de cosas, plebes, pero bueno, ya la cosa es que ya venimos aquí, ya vengo bien emocionada, lista para un cambio, los voy a traer así en mi día, porque aparte me voy a ir a hacer mis pies también, bueno, las uñas de mis pies, ¿verdad? porque traigo una asquerosidad de pies, yo no sé ustedes, pero cuéntenme, yo soy súper buena que para la ropa, que cómprate esto, que el maquillaje, pero las uñas, pero plebes, los pies, los pies es así como que algo súper culposo mío, que no le pongo atención, no le pongo atención, chicas, me da flojera, yo digo, ay no, de otras maneras ni ando enseñando los pies, es tiempo de frío, no me pongo chancla, no me pongo nada, entonces ando en tenis todo el tiempo o en bota, ¿pa qué voy a ir a gastar en los pies? Pero no, chicas, o sea, los pies los traigo, que no se los enseño porque es una cosa fea, o sea, fea, 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 que hasta con decirles que me da vergüenza, que mi marido siempre me anda haciendo burla de mis dedos, ¿no? Que, ay, mira que los traes feos, que siempre me hace burla, y ya, pero ya, o sea, ahorita ya me da vergüenza, me da vergüenza que me los mire, plebes, no puedo yo con eso, le digo, no, 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 le digo, me da vergüenza que me miren los pies y dice, pues no te da tanta porque no te lo ha sido arregla, y ahorita venía conmigo y me dice, ¿qué vas a hacer hoy? Y le digo, voy a ir a hacerme mi cabello y luego voy a ir también a lo de los pies, y yo así como, otro de los pies, así que pues, ajá, espero que me acompañen en mi día, un día bastante ocupado, también tengo que editar, así que chicas, salud con un cafecito, mendigo café que se me cayó, ya saben, mañana caótica. Y a mí me gusta mucho este, este también me gusta, este es como ya más rubio, ¿no? Este también se me hace muy bonito, pero este ya es como más... Este es como de Ash, es muy claro. Y en este área, ya, no es imposible, pero no creo que se... ¿Que agarre? No. No, yo quiero algo más, yo quiero algo más como... Un cafecito y ya con unas lucecitas, así. Un cafecito y ya con un cafecito y ya con un cafecito. Big thing, me están cortando el pelo. Te, este, te digo, te... Es que estaba... No te pongan nerviosa, Rupita. Sí, sí, es lo normal. Plebes, así es como vamos. Ahí va el cabello. Ya me lo cortaron, plebes. Pues miren, me lo dejaron bien cortito. Pero se mira bien bonito. O sea, hasta se siente, se siente. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando se cortan el cabello, ustedes pueden sentir. Es que se quitaron, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro, cinco años? Vean, se mira bien bonito. Pero así es como va el proceso. Todavía no terminamos. Ahí va. Plebes, hasta ahorita llevamos ya cuatro horas. Son las dos y media. Empezamos como a las diez más o menos. Así me miro. No pueden mirar mucho, ¿verdad? Pero ahorita le voy a decir a Lupita, que es quien me está pintando el cabello. Le voy a decir que les explique un poco de lo que me está haciendo. Porque yo sé que seguramente ustedes me van a preguntar qué es lo que está sucediendo en esta cabeza. Y como yo soy bien tonta y yo no sé nada de esto, aquí sí plebes que bye. Entonces le voy a decir que nos explique un poquito para que ustedes tomen referencia. Y les voy a dejar la información de ella también aquí abajito. En la cajita de información o en los comentarios va a estar apareciendo. Vayan y síganme en Instagram porque ya también les voy a poner la información de ella. Pero pues así va el asunto, chicas. Han sido cuatro horas o poquito más de cuatro horas, que yo no las he sentido como cuatro horas, ¿eh? Pero ajá, ¿qué tal? Hasta este punto, ¿ustedes qué tono creen que me voy a poner en el cabello? Díganme. Vamos a ver quién de todas ustedes le atina. Plebes, así quedó el resultado. Este es mi cabello y ella es Lupita. Ella es la responsable de este cambio. Lupita, preséntate y dinos dónde te pueden encontrar. Hola, estamos aquí en la ciudad de Wilmington. Y estamos disponibles para cualquier cita. Tienes que venir a una consulta. Muy importante. Creo que es bastante importante hacer una consulta porque tú vienes con una idea. Tú quieres tal y cual y tú, tú, tú y que te quede. Es como el maquillaje, Plebes, acuérdense. No nos va a quedar igual, no tenemos los mismos ojos, igual no es el mismo cabello. Así que es muy importante que ustedes hagan una consulta primero para que así ella les pueda decir si es posible o no es posible lo que ustedes traen en mente. Pero miren qué hermoso, ¿eh? Miren, Plebes, quiero que vean esto. Me cortaron el cabello, ¿eh? Vean esto. Así poquito solamente. No es cierto, me cortó como tres metros. No, pero Plebes, qué bonito se mira. Lupita, explícanos un poquito qué hiciste en mi cabello. Ok, en ella, ella tenía un, las partes, en las áreas de abajo tenía a Rubio. Al parecer era como un hombre ya de algún, aquí tenía sus raíces. De tres años, de tres años. Y ella sufría, Plebes, sufría. Cada vez que la miraba, hey, Yoshi, o sea, necesitas de tu pelo acá. Pero lo que hicimos fue un color al principio, bajamos este, miramos a qué nivel levantaba su cabello. Entonces hicimos el color, que es la base de color. La pusimos un poquito cálida. Después que aclaramos el cabello, hicimos un conjunto de balayage, baby light, para ayudar a levantar un poquito más la base. Sí, obviamente sin castigar el cabello. Este cabello está súper saludable. Look at that, look at that, baby. Después de eso, este, después que hicimos el baby light balayage, hicimos el, lo que es el, el toner. Que fue el color encima, diferentes tonos. Y aplicamos uno y acá aplicamos otro. Y ya, es todo. Lo lavamos, lo estilizamos y este es el resto. Ay, qué les... A ver, tú, grábame en la parte de atrás, Lupita, para que ustedes puedan mirar lo que hay por detrás. Porque yo no puedo. Miren eso. Y así es, Plebes. Así es como se mira. Miren esta chulada de pelo. Sí, díganos ahí abajito en los comentarios, ustedes qué piensan, les gustó o no les gustó. La verdad es que a mí me encantó, ya tenía muchísimas ganas de quitarme ese güero que traía. Aunque me encanta lucir güera. De güera no tengo nada, no es el pelo. Pero me encantó, Plebes. Me fascinó. A pesar de que le digo a Lupita que yo traía otra idea en mi cabeza, yo traía otra tonalidad. Pero ella me explica, eso es lo bueno, eso es lo que me gusta. Que me explica por qué sí, por qué no, qué puede suceder. Y no, chicas, yo estoy muy contenta. Me recuerda mucho a mis tiempos de prepa porque este color que traigo aquí era el color que yo traía a mis 16 años. Me encantó. A mí me encantó, muchas gracias Lupita. Por nada. Muchas gracias por la canción. A sus órdenes. Por... Graba para allá, graba para allá porque también tienen que salir las asistentes, las señoritas que hacen un... ¡Qué bien! Sí, hacen un trabajo increíble. Te regalan, te regalan una bebidita. O sea, aquí es para bebidita con sentir y eso me encantó. Así que muchísimas gracias a Lupita y a ella está. Gracias a ti. Gracias a ti, Yoshi. Miren, son los colores súper cálidos y adecuados para ella, para su piel. Le resalta bastante sus ojos. Ya la irán mirando a ella cuando grababa sus hermosos videos. Si les vayan a seguir a Lupita, les voy a dejar toda su información en la cajita también de información. Y en mi Instagram, así que sí, vayan, vayan a seguirlo. ¡Me encantó! Me gustó mucho. Ah, y ya le dije que me enseñe a hacer estos chinos porque quiero saber cómo queda así. Este estilo es como de Andrea Legarretta Ples en el hoy, ¿sí o no? Yo quiero que me quede así. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa! ¡Me encantó! Pero yo la pinto otra vez porque ella me dedorará a todos los chinos. Chicas, esto no es fácil. No, y quiero que vean dónde me tienen sentada, ¿eh? En un caballo, Ples. Ya, va bien rapidito este caballo. ¡Qué belleza, mío! ¿Qué opinan aquí de Yoshi? Ay, vamos con el ojo. ¿Qué opinan? Que casi me saque el ojo. A salir más caro el caro de que las albónticas, Ples. ¿Qué JLo ni qué nada, mira? Hombre, Ples, el brazo, el brazo pasalero me está pisando. En este momento. Que no se imaginan. ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! Déjala descansar poquito, ¿no? Sí, voy a poner frente ahora. ¡Bendito Dios! ¡Ya! ¡Ah, pero qué perrón se mira, la neta! Mira. Esta mujer ya me sube la cabeza, me la baja. ¡Ay, en brillos, plebes! Esto grita Yoshime. Esto es una pose muy sexy, ya quiero decirles. Esto es una pose muy sexy. Me estoy mirando aquí en un... ¡Ay, qué bonito tu espejo! ¡Ay, me encanta! No, Ples, la neta, quedó tan bonito. Quedó bien precioso mi cabello. Y es que la que es linda es linda, la verdad. La que es linda es linda y la que no, pues, que aplauda. ¡Sorry! No, Ples. ¡No, y la camarógrafa que traigo, Ples! Increíble. De haber sabido desde cuándo la hubiera puesto que me grabara. No, ya, en serio, díganme. ¿Qué les parece? Ay, me gustó mucho, Ples. Me gustó mucho, mucho, mucho. Me gustó mucho, Ples. Sería. Por atrás, Gloria. Por atrás, pa que miren que la dieta que tú está haciendo de tener todo la cinturidad, ¿sabes? ¿Qué wastes? ¡Mierda! 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 ¡Los perdió! ¡Ay, qué rico! ¡No hay que mover! Estamos como perdió, estamos como subiendo a todos los demás ¡Oh, Dios mío! ¡Eso estuvo bueno! ¡Y a cuánto menos pensé! Chicas, muy muy bonito Bien... En mi idioma, si dijera Bien difuminado O sea, no se miran como rayas Pintadas, así nada más Sino que se miran unas luces tan preciosas ¡Ay, eso sí! Me va a tocar Acostumbrarme, chicas, al nuevo Pues al nuevo corte que traigo Al nuevo largo, ya me había acostumbrado Y estaba muy orgullosa de lo largo que lo tenía Supuestamente, pero mi cabello Necesitaba un corte Y se mira tan lindo, chicas Muy 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 bonito, plebes A mí me encantó ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan sobre este cambio que hice? Yo pienso que los cambios son buenos Te dan como ese refresh que necesitabas Y ya, chicas, ya era hora de quitar ese Ese güerito que traía Que ya estaba bastante feíto Así que, mis chicas, espero que les haya gustado Esta transformación Espero que sea de su agrado Y si no lo es, también está bien No pasa nada Acuérdense que para gusto los colores Y mientras yo esté feliz Mientras yo esté contenta con esto No importa nada, nada, nada De lo demás que se pueda comentar Ay, mis chicas Yo desde aquí les mando un besote Y nada, chicas Les mando otro beso Y nos estamos viendo en un próximo video Chao, chao No importa nada, 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 nada